Vamos a cáncer colorectal, no solo indefino grueso, sino colorectal. Factor de riesgo, grasas saturadas, el consumo de calorías y la obesidad. ¿Por qué mirar colorectal es que la obesidad o el consumo de alta cantidad de alimentos que tienen gran cantidad de calorías te puede llevar a un cáncer? No solo colorectal, ¿en qué tipo de cáncer? Es que cuando tú comes bastantes calorías, lo que pasa es que tu páncreas está liberando insulina. Y eso a la vez, a la par, libera la IGF, factor de crecimiento parecido a la insulina. Y este factor de crecimiento parecido a la insulina es un factor de crecimiento. Puede estimular a cualquier célula y hacer que crezca desenfrenadamente llevándote a un cáncer. Más o menos esa es la explicación de por qué la obesidad, el consumo de calorías te lleva a eso. Trabajo también, añoros, obviamente, en bacteriella, por ejemplo, en tu foco bovis. Por ejemplo, en el contexto de una uretero-sigmoidostomía. ¿Cuándo viene por ser una uretero-sigmoidostomía? O sea, ¿cuándo llevo los ureteres a los sigmoides? ¿Cuándo crees? Cuando mi vejiga, de repente, no está funcionando. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una TBC vesical? ¿Cómo se pone la vejiga? Se atrofia, se altera estructuralmente. Se pone así. Ya pierde la distensibilidad, no llena de orina. Es decir, pierde su función. Tengo que derivarme los uretes porque si no me llevo en esta, se me llevo en sufice renal. Los uretes los llevo ¿a dónde? Al sigmoides. Y luego, ¿cómo orina? Como patito. ¿Ok? Orina por las... Por el recto. Orina por el recto. Y esa lesión, acuérdate que la orina tiende a ser un poco ácida la orina. Y eso puede lesionar la mucosa a nivel de sigmoides y va a hacer un cáncer. ¿Ok? Atromegalia. ¿Por qué la atromegalia no es un factor de riesgo? A todo atromegálico tengo que hacerle colonoscopía. Cada tres años. ¿Por qué? Patología endocrinológica. ¿Qué hacen los atromegálicos a nivel de colon? Desarrollan pólipos. Así como pólipos nasales, los atromegálicos también hacen pólipos colónicos. Y acuérdate que los pólipos, factor del riesgo para cáncer. Acá que si no me dice ya factor del riesgo. ¿Uno o dos? Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Alcesivamente casi con el problema que hay en defamilálico. Y yo digo que no, la aspirina y el calcio y fibras todavía no ha demostrado que disminuía su riesgo. ¿Ok? Condiciones femeninas. No te olvides, por favor. Los atletomas que son pólipos. ¿De qué tipo de atomas? Generalmente los pellosos. Si era polipos, fue politis ulcerativa. El femenco son factores de riesgo. No lo sabes, claro, el regazo. Son factores de riesgo, ¿no? Su origen de todo, de los cánceres del colon o colorectal, generalmente son esporádicos. Pero también hay los cerebrados con colitis y poliposis, con tesis de melis, o en poliposis familiar, los que son los adenomatosos también. Muy bien. ¿Cuál es el tipo historiológico más frecuente? Adenocarcinoma. Ya lo sabemos, ¿no es así? La localización más frecuente, ¿dónde te lo dije? Ah, no te lo dije, ¿no? ¿Cuándo es el más frecuente? Más distal, ¿no? ¿Dónde? Sigma del colon, el lado derecho, ¿no? Descendente, sigmo de cierre. Entonces el lugar más frecuente. Ahora, uno está viendo que quiero que hasta ahora no ha venido, pero siempre me lo preguntaba en mi rotación de cirugía. ¿Qué miedo es este tumor sincrónico y tumor asincrónico? O mejor dicho, metasincrónico. Sincrónico y metasincrónico. Definición de tumor sincrónico es cuando yo hago una colonoscopía, ¿se acuerdan de hacer el colon? Hago una colonoscopía y mira, encuentro un cáncer acá. ¿Ya acá salió el colonoscopio? No. Yo reviso, hago una colonoscopía total. Ah, no, no, no hay nada. Solo que es esta tumoración. Acá. Listo. Y no evidencio la tumoración hasta después de seis meses. Ah, acá. ¿Ese es tu tumor? El tumor sincrónico es aquel tumor en el cual, mira. Me dibujo mejor así. El tumor sincrónico es cuando yo hago una colonoscopía y veo un tumor acá. Pero como no me debo quedar contento ahí, tengo que revisar todo. Y mira, de repente encuentro otro tumor acá. Cuando encuentro dos tumores en un mismo momento o hasta antes de los seis meses, eso se llama tumor sincrónico. Están sincronizados. Sincrónico. Pero si no encuentro ese tumor y lo encuentro después de los seis meses, recién, después de los seis meses, ese es un tumor metasincrónico. ¿Ya? Metasincrónico. Ahora sí, ¿no? Ya te dije, del lado derecho son más ulcerativos, pero no sangran más. En cambio, del lado izquierdo son más estenosales, más infiltrantes. Muy bien. ¿Ok? Acuérdate que la vía de similación más frecuente es hematógena y va, obviamente, por vía portal, por la mesentérica superior, mesentérica inferior, vía porta y llegan a hígado, ¿no? Esto es más frecuente. Y pregunta, si el tumor se desarrolla a nivel de, como te hablamos de polo rectal, ¿no? Del recto, pero del tensio inferior, ¿por dónde va a ser la diseminación? ¿Por dónde? Por vena, cada vez inferior. Porque recuérdate que esas son las hemorroidales o rectales, también conocidas, inferiores, ¿no? Y esas llegan a circulación sistémica, es decir, a vena, cada vez inferior. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por dónde llegan a vena, cada vez inferior? Primero, ¿por qué venas pasan? Por la pudenda y luego ilíaca interna, así es. O también conocida como hipogastia. Yo lo entiendo. Muy bien. Se lo entro otra vez. Muy bien. Diagnóstico. Le tengo que pedir un tébenum, o como no describe, también una elección, acuérdate que es la hiposcopía con biopsia, y para ver extensión también en la TAC. Acuérdate que el marcador, como la sea, no te hace el diagnóstico, doctor. No hace todo el que hace el diagnóstico, ¿ya? Para ver si es que se está recuperando o no se está recuperando este cáncer. ¿Ya? Doctor, y técnica quirúrgica, bueno, va a depender. Si el tumor está en este lado, va a estar una hemicorectomía de acá. Si está acá, el hemicorectomía de este lado. ¿Ok? Es simple, no es difícil, mira. De acá están todas tus técnicas. No hay nada de otro mundo. He aquí la pregunta. Que muchos se hacen. Tratamientos del cáncer de recto. Lo distribuimos en tres partes. Tercio superior, medio inferior. Si en cáncer está en tercio superior o tercio alto, recto alto. ¿Qué tipo de circo izquierdo hacemos? Recepción anterior con anastomosis manual. Si en el tercio medio, acá ya tengo dos opciones. Miro. Puedo hacer lo mismo que la alta, que la recepción anterior. O, igual que una baja, la recepción abdómino perineal de mires. ¿Ok? Es decir, cuando sea una baja, lo mismo. Recepción abdómino perineal de mires. ¿Ok? Esa fue una pregunta, si mal no recuerdo. ¿Ya? A nivel de este recto, tumoración a nivel de recto, intercio distal. ¿Qué cirugía de elección está recomendada? La operación de mires, ¿no? O abdómino perineal. Muy bien, acuérdate que la de no carcinoma. ¿Cuándo yo puedo decir que está apurado? Primero que tengo que hacer un seguimiento con colonoscopía. Mira, la mayoría de los residuos en los primeros cuatro años. Si pasa los cinco años, doctores, se podría decir que está apurado. ¿Cómo hago el seguimiento con un CA? Método más eficaz para la vigilancia. Pedir cada tres meses por cuatro o cinco años, igual que una colonoscopía cada dos o tres años. Si yo veo que al quinto año no hay nada, o sea, no hay nada en colonoscopía, yo puedo decir que este paciente está curado. Por eso la cirugía es con intenciones curativas. Listo, ahora sí, pregunto. O sea, no vas a caer en ninguna pendita pregunta del cáncer, por favor, ¿ya? ¿Ya? Vamos, responde. No, 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 no mires tu boca, por favor. No mires tu boca. Mira la pizarra, la pizarra, la pizarra, la pared. Mira la pared. Por favor, mira la pared, vamos. Ya falta poco. Haz un esfuerzo. Con relación a los pólipos gástricos, ¿cuál es la afirmación correcta? Con relación a los pólipos gástricos. ¿Tienen una historia natural análoga de los pólipos colorectales? ¿Los adenomatosos de más de dos centímetros de diámetro deben recercarse con virtud del riesgo de transformación maligna? Sí. ¿Examen endocópico permite predecir de manera uniforme sus patrígicas citológicas? No. Necesitamos biopsia para eso. ¿Hay determinado paciente los pólipos múltiples, por lo general son de varios tipos citológicos? ¿Los pólipos múltiples, por lo general son de uno? Al igual que sus contrapartes colónicas, los epigeniales, que son tumores comunes, no, no, no es así, lo leí yo, mi ojo son comunes. ¿Cuál es la clave acá? Dijimos, ¿no? Dos centímetros. ¿Cuál es la siete características que no corresponde a una patología tumoral del intestino delgado? Una pregunta insinuadora. Dos mil tres años. La cual yo discuto la clave, por ese caso. A ver, ¿son más frecuentes los tumores benignos? No te dije, ¿no? Sí son más frecuentes los tumores benignos, ¿ya? Son más frecuentes los tumores benignos que los malignos, por si acaso. ¿El 80% de los tumores malignos se identican tardíamente? Probablemente, ¿no? Probablemente, no tengo datos de eso, pero probablemente no, es muy alto el 80%, así que probablemente sea esa una correcta. Dejémoslo ahí. ¿Los tumores benignos más frecuentes son los pólipos? Sí, muy bien. ¿La endoplasia más común es el adenocarcinoma? Sí. Sí. ¿Los tumores malignos son más frecuentes en el ayuno? No. ¿Dónde sería? Duodeno. Duodeno distal, ¿no? Para responder la clave yo marcaría acá la E. ¿Pero qué dice tu enano? Si tú revisas tu banquito, dice la A. Y la A no es. Y la A no es. Ni a balas. ¿Ya? Y eso, si quieres, revísalo en el aptude. El aptude claramente lo dice. Los tumores benignos son los más frecuentes. ¿Ya? Muy bien. El tumor maligno de estómago más frecuente es un insulto a tu cerebro. Así es. Adenocarcinoma. El cáncer gástrico se localiza más frecuentemente ¿dónde? En antro. Y ese es el que está relacionado a HP. ¿No es así? Si te digo que está relacionado a RG con barren más proximal, ¿no? Muy bien. Antro. ¿Cuál de las siguientes condiciones precancerosas está más relacionado con el cáncer gástrico y requiere vigilancia estricta? Usa la práctica y te dije que no hace cáncer. ¿Cuál es? Polipo, sí. ¿Pero más quién? Gastritis crónica. Atrófica. ¿El tumor benigno más frecuente del intestino delgado es? ¿Cuál es? El tumor benigno más frecuente del intestino delgado es? Ah, esta clave también la discuto. ¿Qué marcarías? Ley yo mioma porque es el segundo en frecuencia. ¿El primero cuál sería? Polipo. Hipoma tercer puesto, ¿no? ¿Para el estadiaje de cáncer gástrico el examen auxiliar más útil es para estadiaje? De elección para diagnóstico, endoscopia más biopsia, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico curativo en el cáncer localizado en el tercio distal de recto? Tercio distal de recto. Reciación adómino perineal, si quieres por ahí, de miles. Paciente varón de 63 años de edad, al cual se le realiza una biopsia de endopatía inguinal izquierda, ¿ya? Cuyo informe de patología es un carcinoma de células escamosa, ¿cuál es el origen probable del mismo? Así es. Ah, ¿no, no? Recuerda que recto A, ¿no? ¿Cuál es el tipo de histológico más frecuente? Epidermoide o escamoso, ¿no? Cirugía de elección, primero. No, quimio, radio. Varón de 60 años de edad, consulta por alternancia de diarrea y estreñimiento. Ah, me olvidé mencionarte. Esa es una clínica típica del cáncer de colon, ¿no es así? La alternancia de estreñimiento con diarrea, estreñimiento con diarrea. Es una clínica típica. Baja de peso, palidez. Ah, un detitito para responder preguntas. Siempre que te digan, añoso, en caso clínico, o sea, 60 años, 65, no sé, con baja de peso, ¿en qué voy a pensar? Cáncer. Siempre busco cáncer. Para responder preguntas, cáncer. Si te dicen, anemia crónica, ¿en qué parte del cuerpo vas a buscar cáncer? Gastro intestinal. ¿Qué examen le pides? T, ven o positivo. T, ven o le pides. Que sea lo positivo. ¿Qué examen le voy a hacer? ¿Para estudiar? Colonoscopía o endoscopía, dependiendo. ¿Ya? Así debe ser tu disquisición para responder la pregunta. El hematocrito está en 30. ¿Cómo está? Bajo, está de 10, ¿no? Anemia leve. Examen de S, este ven o positivo, y no hay parásitos. ¿Por qué miércoles te dice que no hay parásitos? ¿Qué te importa a ti eso? ¿Te importa algo? Sí, te importa. Infectología. ¿Hay parásitos que anemizan? Sí, hay parásitos. ¿Qué parásitos anemizan? ¿Cuál? Difilibotron. ¿Qué me digo tú? ¿Difilibotron? Difilibotron pacífico, ¿no? Anemia megaloblástica, ¿no? Un BCM más de 100. Muy bien. ¿Qué otro parásitos anemizan? Trichuris, trichura, ¿no? Trichuris, trichura. ¿Y qué otro parásito? Muy bien. Las uncinarias. ¿Cuáles son las uncinarias? Ancidostoma ahí. Necátor americanos. Excelente. Muy bien. Acuérdate que las uncinarias y el trichuris me hacen diarrea bicentérica. ¿Ok? O sea, su anemización es por pérdida. En cambio, el difilibotron, ¿por qué es? Porque a este patita, ¿dónde le gusta estar? Y le interminar. ¿Y qué llega ahí a un terminal? La vitamina B12. Excelente. Ya, ¿cuál es el siguiente procedimiento de lesión para el diagnóstico? Y pues, ¿cuál es? Una colonoscopía, ¿no? Pensar que es de colon, ¿no? ¿Sí? ¿De qué lado sería? Se está anemizando. De derecho. Derecho. Por eso que tenemos que hacer una colonoscopía larga o total. ¿Ya? Barón de 60 años de edad. Desde hace 3 meses presenta llenura precoz. Llenura precoz. ¿Y a dónde te ubica eso? Gástrico, ¿no? Más o menos. Antropilo, de repente, ¿no? Disminución de peso y depresiones oscuras. Al examen físico, dolor en epigastrio. Ya, pues. ¿Cuál es el examen más específico para establecer el diagnóstico más específico o de elección de repente? ¿Cuál es? Endoscopía más biopsia, ¿no? ¿Cuál es el factor de... ¿Qué factor de riesgo disminuye el riesgo al padecer cáncer gástrico? Pregunta 2010, mira. Vino. Gatitis crónica no es el factor de riesgo. Dieta recansada, te lo dije, es factor de riesgo. Nitrato, nitrosamina, nitrito, no. Así es, aspirina, ¿no? La cita y salicidio. Mujer de 60 años, 2010, ¿ah? Mujer de 60 años, hace 6 meses, presenta baja de peso, hiporexia, llenura precoz. Examen palideza, adelgazada, región supralicida, quiebra, tumoración entre Virchow, ¿no? De consistencia dura, no dolorosa, adherida al plano profil Virchow. Adómen, distendido, dolor de epigastro y no visceral medial. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es un C a nivel de... Gástrico, ¿no? Mujer de 77 años, añosa. Cuando es de hipertensión, diabetes. Acude a posibilidad por epigastralgia. Llenura precoz, baja de peso. ¿Qué miércoles es eso? ¿Qué es eso? Hematocrito, 23, 73, ¿cuál sería? Más o menos 7 punto algo, ¿no? Y BCM 80, justo en el límite superior, ¿no? El BCM. T ven lo positivo, ya pues. ¿Qué examen daría mayor aporte al diagnóstico? Así es. De repente le pondría más biopsia, siquiera, ¿no? ¿Cuál es el tumor venido más frecuente de esófago? 2010. Y acá yo discuto esa pregunta. Leio mioma. Leio mioma, pero mira la B. Mioma. ¿Sí o no? ¿Son sinónimos o no? Para alguna bibliografía son sinónimos. Entonces, yo discuto ahí la pregunta. Hasta fibromioma también es sinónimo de mioma en realidad. Entonces, hemangioma tenía balas, ¿no? Liposarcoma tampoco es. Debe ser miomioma, pues. No queda otra. Así que no hay clave oficial 2010, por si acaso. No hay clave oficial. ¿Ya? De los 1000 y 12, estas son mis claves. Listo. Traumatismos abdominales. Ahora sí, violento. Traumatismos abdominales. ¿Por qué? Para traumatismos abdominales solamente necesitas una diapo. ¿Qué es la siguiente? Entre los motivos ordinarios, como ya les mencioné ayer, y ayer les hicimos un repaso, existen dos tipos. El cerrado y el abierto. ¿Sí? Definición fácil. Aquel que no me genere discontinuidad en la piel, cerrado. Con discontinuidad en la piel, abierto. Y este abierto tiene dos tipos. Penetrante y no penetrante. ¿Ok? ¿Cuándo es penetrante? Cuando llega a perforar el peritoneo. O sea, llega a cavidad peritoneal. Y no penetrante cuando no llega a peritoneo. O cavidad peritoneal. Muy bien. Este esquema es importante porque esto te resuelve todas las preguntas. El cerrado, doctores, puede tener dos tipos. Estable o inestable. ¿Ok? Estable, ya te he dicho ya. Hemodinámicamente está. O sea, no hay hipotensión, no hay tapicardia, no hay, no sé, no hay trastorno de sensorio, etc. No se descompensa, no se desploma, nada. Este es estable. Si es estable, ¿quién ha rotado en el Luaisa? Ya. ¿Dónde está el tomógrafo? Al fondo se rompó. Cuando llega a Camila, tal, 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 cierto. No, 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 yo he empujado. Ah, sí, ya he empujado. ¿Ok? Muy bien, entonces, para yo ir hasta el otro lado del hospital, en este caso el Luaisa, tenía que mi paciente iba a estar estable o inestable. Estable. Entonces, ¿qué tenía? Ahí recién podía hacer una tomografía. Tiene que estar estable el paciente. En cambio, si está inestable, ¿qué tengo? Al frente de una disciplina. Necografía, no importa necografía. Doctor, le toco, le molesto un ratito, una necografía al toque. Pa, ¿cómo se llama eso? ECOFAS. O de repente, que nunca he hecho la verdad, un lavadote y tener diagnóstico. ¿Ok? Le metes como una boquita, un catéter. ¿Ok? Y llevas agua y luego con otro lumen, el mismo, acá, con otra botella. Metes agua y lo que sale por gravedad, tienes que verlo, si hay sangre o no hay sangre. El objetivo es ver si hay líquido en calidad. ¿Qué pasaría si el ECOFAS y el lavadote y el diagnóstico, si son positivos, BACAM, la parotomía, de cajón, entran. ¿Pero qué pasaría si es negativo? BACAM, pero no hay sangrado. No, 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 pero ten cuidado, mira, está inestable todavía, está hipoténico. Yo, pero no hay, el COFAS negativo, la parotomía, el diagnóstico es negativo. ¿Dónde el miembro está sangrando? Ya bueno, miembros inferiores no hay sangre, miembros superiores no hay sangre, cabeza está normal. O sea, el sangrado está por acá. ¿Dónde crees que está el sangrado? Ponle el HIFOFAS. Retroperitoneal. Lo más probable es que el sangrado sea retroperitoneal. O sea, no es en el peritoneal, por eso te sale negativo esto. Y la causa más frecuente del sangrado retroperitoneal, en el contexto de un traumático abdominal, es una fractura de pelvis. Por eso, el examen siguiente es una radiografía de pelvis. ¿Ya? Ok. En el abierto, doctores, de frente, preguntar. Estás en tu serum de repente, hay una corrida de toros. No hay niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña. Hay una corrida de toros, ok. Le enfatan, salado, le meten un hasta de toro a este paciente. Yo lo metí a esto, ok. Ok. Si hay hasta de toro o arma de fuego, no dudes en nada. De frente, la parotomía. Pero si es por arma blanca, va a depender. Si está estable, yo tengo que definir. ¿Penetró o no penetró o no penetró? Si penetró, a mejor dicho, ¿cómo defino si penetró o no penetró? Ya, le metiste el cuchillo, sale el cuchillo, meto el videirito y exploro. Bueno, si entró a cavidad. No, es penetrante. Tengo que entrar, la parotomía. Si yo veo, ah, no, el peditoneo está intacto, con exploración digital, pregunta, ok. ¿Está intacto? Ah, ya, yo lo puedo estudiar con cualquiera de ellos. ¿Ok? Muy bien. En marco general, marco general, ¿cuál es? Cualquier paciente con traumatismo abdominal, con inestabilidad emocional dinámica, entrale, sin dudarlo. Entrale, sin dudarlo. Y más aún todavía, si tiene arma de fuego o hasta de todo. ¿Ok? Muy bien. Eh... Ya. Ah, esta es una pregunta que te dije ayer, ¿no es así? Cuando te lo estaban ayer. ¿Cuál es el órgano más frecuentemente afectado en traumatismo abdominal cerrado? ¿Cuál era? Hígado. Hígado o vaso. Hígado. Hígado. Ahorita es hígado, así es. Si tú lees tu CTO, tú lees tu APTUDE, ¿qué te van a decir? Vaso, ¿qué van a decir? Pero para fines de examen. Hígado. Para fines de examen, hígado. ASPEFAN ha dado clave en 2014, examen de recientado. O sea, tras 1 mes o no más. ¿Ya? Si por fin el examen o no más. ¿Ya? Muy bien. Eh... Ah, ya. Y se preguntan, en un abdomen abierto, traumatismo abdominal abierto, ¿cuál es el órgano más afectado? Intestino y al lado. Pero si fuera con arma blanca, hígado. Si le dicen las secas, abierto, intestino y al lado. Pero si fuera con arma blanca, hígado. ¿Ya? O sea, de repente a los chorros les gusta meter más con el lado derecho, de repente. Muy bien, acá te dejo algunas indicaciones de cuándo es una la parotomía de un gente y una la parotomía por arma blanca.